Hoy en Alerta Roja ¿Usted forcejea? Claro, pero con el que dispara Le pegué un buenazo y lo tiré hacia un lado El man ahí fue que me dispara, pero antes no me... No dudó un segundo en enfrentar a dos pillos armados Que atacaban a uno de los moradores Quienes viven en el chuburio Aún están sorprendidos del vecino Que lo conocen como el tanque Ese señor tiene que darle un año De víveres gratis Está arriesgando su vida Allá también robaron un carro la semana pasada Además, porque uno tiene sus hijos Y no quiere que se vean Ese tipo de irregularidades Pero ellos no entienden, no escuchan Piensan que uno les habla de locos Día y noche están obligados a verlos Está la osadía de los consumidores en el barrio Que hasta en el sitio han hecho Una especie de club social Yo no, jefe, yo no Yo no hablo, mi jefe, en ese no También Agua en Posada y Baches Tienen a mal traer a los moradores Que en carro o a pie deben hacer malabares Al momento de pasarlos Están destruidas por el invierno Quedaron así destruidas En toda la San Francisco Estaban las calles feas No es solamente aquí La verdad, la provincia de los ríos Miren, renda con lo que toca hacer Fue la trisimoto, ahí va La falta de transporte Hacia alguna cooperativa del norte de la urbe Les llevan a los moradores a hacer filas Para tomar trisimotos Y a embarcarse como se pueda Hasta a mí me han caído las mujeres a puñete aquí Porque no les gusta hacer la cola No tienen paciencia Quieren subirse de una ¿Usted forcejea? Claro, pero con el que dispara Le pegué un buenazo y lo tiré hacia un lado El man ahí fue el que me dispara Pero antes no me... No dudó un segundo en enfrentar a dos pillos armados Que atacaban a uno de los moradores Que le viven en el chuburio Aún están sorprendidos del vecino Que lo conocen como el tanque Ese señor tiene que darle un año de víveres gratis Está arriesgando su vida Allá también robaron un carro la semana pasada Hola, ¿qué tal? Bienvenidos A las partes altas de las cooperativas del norte de Guayaquil No hay transporte que se atreva a llegar Por varios factores Entre ellos, la delincuencia Hola, Mónica ¿Qué tal, José? Amigos televidentes, buenas noches Efectivamente, aquí entran en escena Una flota de furgonetas Que en ocasiones se han virado en las cuestas Entre ellas, una ambulancia Le damos Bien, amigos Estamos acá en la cooperativa del norte de la ciudad La falta de vehículos, del transporte urbano Lo lleva también a la gente a realizar filas Para poder subir en orden a la mototaxi Claro, es que así tiene que ser ordenadamente, dijo Porque si no... ¿Cómo? Pues no se puede viajar, pues Como siempre, todos los días Tengo que hacer filas Así es ¿Y cuánto le cobran el pasaje? 25 centavos ¿Por qué no se da en bus? Es que a veces es complicado Por los bebés, a veces por las cosas Y van llenos también los buses Bueno, acá también lo deja directo Porque no hay bus para allá ¿Qué es más caro? ¿Pagar una mototaxi o pagar un bus? No es por lo caro tampoco Sino que es porque no nos llevan No hay carros que vayan hasta allá ¿Y en cambio la moto es más... ¿Cómo le digo? Más rápido llega uno Más accesible y tampoco Que no hay transporte para allá Sino las trisimotas ¿A dónde van? ¿Hasta dónde van esas motitas? ¿La Reynaldo Quiñones? ¿Cuánto paga por... 25 centavos ¿Y en el bus cuánto? 30, pero para allá no hay buses ¿Pero qué se puede hacer? Pues si no hay más Como uno llegar a su casa Ya hay el asento 30 Para ellos toca caminar Igual las trisimotas Y lo llevan igual directo Pero ¿qué más tenemos que hacer? No hay más ninguna línea más ¿Le toca esperar aquí? Nos toca esperar, claro De las 7 de la noche La cola llega hasta allá arriba La cola La cola llega hasta allá arriba Para poder uno coger trisimotas Transportarse en la noche es difícil ¿No le suben los precios en la noche? Suele pasar Cobran 50 centavos Si quieren que lo lleven Si quieren bien Si no, seguir haciendo cola ¿A dónde van? A la Sergio Toral No hay que esperar un ratito Que evacúe un poco demasiada gente Porque esos buses van Pero es demasiado repleto No respetan El límite De la cantidad de personas No respetan Ni siquiera Lo que estamos viviendo Tantos familiares Que se nos han ido Con esta enfermedad Normalmente también A veces suelo coger trisimotas Hasta avanzar hasta más adelante Y coger el carro Un poco más vacío Demasiado complicado Demasiado complicado Y también no es algo tan seguro Porque imagínense Los carros van arrebasando Y uno ahí inseguro viajando Porque no hay como Transportar de una forma más segura Y vienen, no Dejan Dejan y regresan enseguida Porque no ve como la gente Está haciendo columna Aquí Ay, la experiencia Es que uno viva con una maleta Y venía un señor Al lado contrario de la moto Y se enredó la maleta Y casi me va jalando con todo Gracias a Dios que cogí La pude soltar Y que la maleta se vaya Y después Hacerle el caso Para que me volviera la maleta Porque iba colgada en la gaveta Empezaban a gritar Para que el señor De la moto Pare, pare la marcha Ya me vi Fue debajo de la trisimoto Yo Experiencia de viajar en trisimoto La falta de transporte Para que llegue a las cooperativas Alma precisamente Esto Lo que ustedes están viendo acá La persona que se alistan Para tratar de llegar A su domicilio Después de la jornada de trabajo Nos quieren cobrar 50 centavos Después de cierto De cierta hora Entonces por eso Se hacen escasos Se van más allá Y como uno necesita Tiene que avanzar Entonces ellos dicen 50, 50 Entonces ya Nos vamos con 50 Ustedes ya no quieren cobrar 50 Por eso ya no quieren coger la gente Se van caminando de largo No quieren coger la gente Se van Prefieren irse de largo ¿Cuántas personas entran? Tres atrás y dos a los costados Cinco personas Muy poquitos carros Pues miren De los que ven Venimos para ir al gimnasio Ya Delgado De la provincia de Los Ríos Miren Renda con lo que toca hacer De que veo somos Después la Tricimoto Ahí va Ahí va Full Mira José Delgado Mira José Delgado Mira Aquí ordenando Ganándome el avión Honradamente Esa es Yo aquí Deje por mí Venga 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 Para que los choferes Están alfa también Estoy poniendo el orden Porque si no Aquí todos pelean Contra todos El día que no vengo Se arma el relajo aquí Hasta a mí Me han caído Las mujeres a puñete Aquí Porque no les gusta Hacer la cola No tienen paciencia Quieren subirse de una Quieren aquí Alzares en peso El día que no vienen Hacen fiesta aquí No dudó un segundo En acudir en ayuda De sus vecinos Quienes tienen una tienda Y a quienes Los estaban asaltando Lo conocen como el tanque Y la valentía del tanque Te voy a captar en video ¿Qué tal amigo De Alerta Roja? Estamos en la 44 Y Rosendo Avilés Yo recién Yo salgo recién Yo aquí ¿Qué carga ahí? ¿Qué eso? Es un cable Y una tarrinita ¿Ese cuchillo? Es mi cuchillito Con el que yo trabajo ¿En qué? Yo reciclo Para comprarle algo Para mi señorita Sí No veo mucho delgado Tuvo valor No sé cómo así Tuvo tanto valor Para hacer lo que hizo Dios No quiso que le pase nada El señor es del barrio Toda la vida he vivido aquí Ya está más cansado También Él trabaja ahí afuerita Tiene su negocio Se ha puesto ahora último Y él se da cuenta De todo lo que pasa en el barrio No es la primera vez Que le pasa esto Sino que ya ha visto Ya se indignó demasiado Ver tanta Lo que está pasando Todo esto a propósito De la paliza Que dieron una vez más A un pillo A tratar de sorprender A los propietarios De un establecimiento Ya a mí Algunas veces me han robado Como se dice En nuestro lenguaje Y me han metido mano Uno llama a la policía La policía aparece Cuando ya está hecho El delito de ellos Hacen lo que quieren Por la madrugada También me han metido alambres Como se da cuenta Yo tengo algunos acechos Para que me entre ventilación Me han metido cañas Me han metido alambres Entonces Estamos inseguros aquí A este tipo Después que le dieron el merecido ¿Le entregaron a la policía O se fue? Tengo entendido Que Si lo cogieron Y que si lo entregaron Es que disculpando La expresión Y aquí Ya no hay que tenerles pena Hay que meterles manos Y darles Para ver si así Aunque se tienen el temor No, no vayas a ese lugar Porque el vecindario Te va a coger Y te va a dar ¿Conocido por aquí eso? No Y preferible Mejor no hablar Porque usted sabe Que más que todo Es la seguridad de uno La integridad Que si uno habla Todo esto es por seguridad ¿A dónde hemos llegado? Terrible Sí, terrible De verdad Experiencia propia Ya me han robado Los negocios Están a la vista De los pillos Como ustedes Acaban de escuchar A los vecinos Que tienen sus negocios Otra vez un señor Estaba pagando aquí Y se lo llevaron el celular Se vino así Y se lo llevaron el celular Y es demasiado Aquí hoy Bueno, qué pena Lo de su vecino Sí, de mi vecino Demasiado Y se arriesgó Y es un señor Bien fuerte Porque el señor Mira que estaba armado Y él se metió Atrás de eso Amigo de Alerta Roja Esta es la tienda Donde pasó todo Por precaución El caballero Mantiene ya Cierta Las horas bobas Como se conocen acá Mantienen cerradas Aquí dentro De este establecimiento Se dieron los hechos Las personas Los dueños de la tienda Fueron víctimas De la delincuencia Y aquí pues El señor Conocido como el tanque Llegó Para intervenir Y ayudar A las personas Pues que Tienen este establecimiento De los pillos Mayormente no se sabe nada Simplemente que la policía Está investigando Los disparos que fueron Me hubiera causado Cualquier cosa O sea El riesgo fue grande Él lanzó balas Sin importarle A quien le disparaba El que huía Claro El temor también De que lo iban a coger No le digo Que el temor Ya ha quedado De que en cualquier momento Pueden regresar Pueden tomar represalias O algo Ese es el miedo Aquí precisamente En este sitio Es donde el sujeto Según las cámaras de seguridad Es prácticamente Detenido Luego de haber recibido Un golpe Por parte de uno De los vecinos De una de las personas Afectadas No queda más Puede ser Yo estaba aquí Sentado Y vi a esos mandos Que querían Los vi extraños Y yo los seguí Hasta la tienda O sea Ellos pasaron Pasaron de allá Para acá en bicicleta El que estaba en bicicleta Se fue Y se quedó el otro Con la pistola Usted ya lo había visto Ya Entonces como se cruzó El frente Yo lo seguí El man se cruzó Y yo lo seguí Cuando llegó allá Ya estaba el otro man allá Los dos El de rojo El de rojo Y otro man Que el disparó Y ahí este Ellos no se dieron cuenta Nunca que yo estaba Atrás de ellos Les cayó Como quien dice De sorpresa Y se le llevaron El teléfono El que disparó El tipo que dispara Se lleva el teléfono Huyendo en la bicicleta No Ya salió a patas Así para allá La bicicleta Ya No estaba aquí Pues ya Se habían ido Y ahí se cogió A uno Puede ser que no la aflojen Ahora El momento que usted Usted forcejea Claro Pero con el que dispara Yo lo tiré Le pegué un manazo Y lo tiré hacia un lado Y el man Como yo lo iba siguiendo El man ahí fue que me dispara Pero antes no me O sea Le dispara de frente Claro Ya voy cansado De ver tantos robos Que quieren Quieren hacer Los manes El tipo dispara Y no le da No me da No me da Pero ¿A cuántos metros estaba? Como a dos metros Tres metros ¿A dos metros? Que lo apunta así El man a lo que se cae Se para Porque yo le empujo Y a lo que se va parando Para que nadie lo siga Dispara Antes no me pegó Por el tiro Pero el man se fue Pero el otro muchacho Si lo cogimos ahí ¿Qué decía el tipo? Que no era Que no era Y andaba con una pistolota Y yo ya lo había visto Porque yo ya lo había visto Que los dos estaban robando Pistola en mano Ya pues eso Ahí vino la policía Y se lo llevó ¿Qué pasó con el arma? ¿Entregaron el arma? Claro Se la llevó ahí Viene ese el policía El patrullero Se la llevó Y Eso fue todo ¿Y estos sujetos Son conocidos? Claro Son de por aquí mismo Son puercos ¿Al uno cómo le dicen? Agüita Y el otro Chamo 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 Dice como Son personas que andan Andan vagando Así es Eso solamente lo hace Un ciudadano que tiene valores Un ciudadano que es solidario Con sus vecinos Y la verdad que Nuestra admiración Queremos que no venga La represaria ahora Cualquier cosa que me pase El que está preso Le tiro la culpa Porque ya me mandaron A amenazar ¿Culpa? Déjenme ver quién son No, no, no Vamos a ver quiénes son Este par de Ya vengo Bueno, la presencia De personas que andan En bicicleta Y que a veces No son del barrio Pone nervioso aquí A los moradores del sector Caballero ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo le va? Dígame Buenas tardes ¿Por qué? ¿Qué le parece Lo que le ha pasado al vecino? ¿Qué le ha pasado al vecino? Le robaron Esos son gente de aquí mismo Pero está mal Que le hagan eso A la gente de aquí mismo Porque paran aquí mismo Todos los días se ven Y no está bien Que roben a la misma gente ¿Lo conocen? No, no los conozco No, no los conozco ¿Ale Agüita? Agüita Agüita Ay, no, no, no Si yo No lo he visto No, por ahí he escuchado Pero no, no No sé ¿Ale a Chamo? Chamo No, tampoco A ese sí no El otro sí Agüita Agüita Tal vez lo he escuchado Por ahí algunos Pero no, no ¿Qué le dice la familia? No, nada Yo no quiero que Que me pongan como Gran cosa Me dio instinto de hacerlo Y lo hice nada más ¿Cumplió con su deber? Sí El viernes pasado Aquí querían robar Porque yo tengo Una máquina Que hago unos banquitos De madera Y querían robar aquí Y también le corrí Para unos manes Aquí, ahí, ahí ¿Al viernes? Sí, el viernes pasado Como a las 10 de la mañana Ya, pues ya La gente está robando Hay que darle pues Espero que los señores Policía, fiscales Los jueces Que no los dejen salir Enseguida ¿Usted lo hubiese hecho? No ¿Por qué? Porque tenían armas Dos tipos con armas Es muy difícil ¿Verdad? Creo que nadie arriesgaría Así nomás Algo así, ¿no? Arriesgar la vida A cambio de nada Porque usted sabe Que si algo le pasaba a él Que hubiese sido De él mismo Nada O sea, nadie respondía Por él, ¿no? Sencillamente Era una labor Humanitaria Lo que estaba haciendo Ese señor Tienes que darle Un año de víveres gratis Está arriesgando su vida Allá también robaron Un carro En la semana pasada Aquí lo que tenemos que hacer Es pelear un año De víveres gratis Para el tanque Así es la chapa de él ¿Cómo le dice? El tanque O sea, pero valiente Claro que sí ¿Quién arriesga su vida? Mire, ahorita que tiene que estar El dueño de la tienda Aquí abajo No quiere salir ¿Por qué? Por represalia Si él Dios Está arriesgando su vida Se arriesgó No cualquiera lo hace Mire, José Nosotros ¿Cómo? ¿Cómo que tenemos que vivir? Así encerrado Porque aquí, mire Tú no déjate por aquí Porque los ladrones Te matan La física y compasión Yo nomás escuché Fue el grito Y cuando él Como es irreconocible La voz de él Escuchamos que decía Cógelo, cógelo Porque el más vivacho Se va, pues Ahí cayó Pues el más pendejo Pues el más vivo Se fue Pero lo importante Es que él hizo algo Y no es la primera vez Ya aquí me enteré La semana así mismo Pasada Una parejita Le habían querido robar Y él también había salido Está haciendo bulla Para que no les roben ¿En el tanque? En el tanque ¿En el tanque? ¿Por qué dicen el tanque? Por lo como es Pues no lo es Tú Muy poquito Muy despacio Le dieron a mí Muy despacio Le dieron Debieron haberles dado bien Porque como ellos Disparan así Amasarlos sin saber Si le van ahí Si le hubieran dado Al pobre tanque Ya lo estuviéramos velando Claro Porque dispararon Dispararon Y el tiro Cayó al piso Y no lo matan Pero aquí es por gusto La próxima vez Peor van a salir Peor Y eso que porque No le digo Estaba a la hora boba No alcanzan a coger Al otro chico Pero el tanque Ya se había comido Toda la película Porque no sé Si usted se da cuenta Cuando ya el tanque entra Los sobrinos de él Van atrás con palos Y todo Ya él sabía conmigo Que ellos Él sabía que iban a robar Porque aquí estaban Y no vinieron en moto Ni en carro En bicicleta Están El uno se lleva la bicicleta Y los otros dos El uno pasa Y el otro Que se queda aquí Y el otro se lleva la bicicleta Y el otro se lleva la bicicleta Y el otro se lleva la bicicleta Porque el que sacó el arma Y se estaba ahí parado Y pasó al frente Y se sacó el que era comprar Cuando se escuchó Por el escándalo En el caso suyo Si usted tenía que darle Le daba Claro Como que no Si no que ya yo Bajé ya con la última Amigo Ella bajé ya Casi bajo Con toalla Como sale Pero que también Me hubiera metido ahí Si hubiera habido más gente Se alcanzaba al otro Que se fue por ahí Chispeado El que se llevó la bicicleta Es el que regresa Y se da cuenta Y el man Le va a avisar a la mamá Parece que siempre La vive por aquí En el oro Dicen que Porque el man Mismo regresa Y ahí es que viene La familia El chico No sé qué Al quererse subir La familia del chico Al patrullero La hermana De la chica La hermana del tanque Es que bravea Y le dice a los patrulleros Que no tiene por qué Dejar su vida a nadie ¿Por qué? Porque ellos son así Ya más a la esquina Los van soltando Y ahí tuvieron que mandarlo Al hijo del dueño De la tienda Para que ponga la denuncia Si no lo sueltan Usted sabe cómo funciona Se acuestan Y se despiertan Observando a sus vecinos Que pasan como zombies A muchas amas de casa Esta situación Las tiene alteradas La audacia Es tal de los consumidores Que se han atrevido Hasta hacer Una especie De club social En el barrio Ante la impotencia De los moradores Bien amigos De Alerta Rojas Estamos acá En Flor de Bastión Bloque 8 Estoy aquí un poco preocupada Por el asunto De estos jóvenes Que solamente se llevan aquí Todos los días Y cada rato De noche De noche mañana Aquí en todas las esquinas Que se paran Ellos todos los días Y cada rato ¿Cuántos son? Uh, bastantes Uno les habla Como dueño de su casa Porque uno tiene sus hijos Y no quiere que Se vean ese tipo De irregularidades Pero ellos no entienden No escuchan Piensan que uno Les habla de loco Pero no es así La situación O sea Esta es una situación Preocupante Son gente que No sé de dónde vienen Pero todos los días Vienen y se paran ahí Yo no hablo Mi jefe En esa nota Este es Es un barrio Es un barrio Lamentablemente Que se ha visto afectado Por este asunto Del consumo De alucinógenos Inclusive ahí Están festejando Sabemos si están Han puesto unos globitos Caballeros Es lo que ocurre acá Esto ha sido Pues los moradores Han llamado Pidiendo que De alguna manera Pues Se haga algo Por esta situación Que tiene alarmado Aquí los moradores De Flor de Bastión Bloque 8 Aquí en el norte De Guayaquil Yo sé que Uno no puede hablar Nada porque Después viene La movida Esa movida Aquí estamos En el club De los marboleros Aquí las autoridades Ponen atención a esto Todos los días Es la misma Cibervencería De estos pagos Aquí oiga Ya los moradores Estamos Pero Preocupados Porque también Tenemos hijos ¿Verdad? No pueden ni salir No pueden divertirse No pueden ni caminar Tranquilamente por aquí Tanto las mujeres Como los niños Por eso es que le dicen El barrio de los zombies Caballero 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 ¿Qué es lo que van a hacer Las autoridades Frente a esta situación? Que viven aquí Los moradores De Flor de Bastión Bloque 8 Intervenir en ese sitio Ya que este es el centro De las reuniones En donde pues Constantemente duermen Si por aquí Vivo y aquí La gente está preocupada La gente Los moradores Están preocupados Ya Pero por qué Porque tienen temor Tienen miedo ¿Y de miedo de qué? Si no tienen miedo Miedo a nadie aquí Si nadie le va a hacer nada A nadie aquí ¿Por qué le van a hacer aquí? Porque ellos tienen miedo Aquí ¿Por qué tienen temor? Porque no pasa nada No sé por qué tienen miedo De ellos Porque uno dice la cosa Como son Sino que se puede Que no son Porque uno es drogo Porque uno es drogadito Ya tiene miedo a uno Pero no es así Porque uno tiene miedo A alguien así Está perdida totalmente Ya Hay que ayudar a los muchachos Una pregunta caballero Discúlpeme que sea tan directo ¿Usted consume? Si tengo por ahí Pero para eso Me lo gano así Trabajando de lo mío De mi trabajo O reciclando ¿Y la gente lo conoce caballero? Si a mí mucha gente Me conoce por aquí ¿Y la gente lo conoce Los señores? Si por ahí me conocen así De vista que yo ando De aquí De arriba abajo ¿Usted lo conoce al caballero? Yo no conozco a nadie por aquí Si lo conoce ¿Qué le he consumido? Por aquí así me ven Que yo andaba así Pero yo Yo respecto a esto de acá No Yo me acerco a usted A decir lo mío Que día y noche Atrás de uno Atrás de uno Y andan escondidos 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 Dándome cacería Más que un animal Para hacer el atentado Son varias personas Esto ya dedicamos Prácticamente Una banda Delincuencial Persiguiendo Escondido Gente allá Escondido Voy por parpantes Que hay reciclaje Estoy reciclando Ya están allá Que está mirando Que está reciclando Que he cogido tal saco Todo eso O sea ¿Cuántas personas Más o menos lo están persiguiendo? Siquiera una cantidad De unas Así digamos Unas 40 50 personas ¿Solamente dedicado A perseguirlo? A perseguirlo Ha servido Para buscar La oportunidad La manera De hacer el atentado ¿Y cómo cree Que le quieren hacer el atentado? Cogiéndome descuidado Haciendo apariencia Con otras personas Ya A que uno Te descuide En el menos Menos momentos Cogerlo Y darle a quemarropa Ya Yo los he visto He visto los atentados Ya Que llegan a moto Que llegan a pie Que llego a tal persona Hay personas Que uno no los conoce Que no son de aquí Como dijo la señora Por allá Y enseguida Que ya se dio cuenta Que ya se dio cuenta Y de a poco Los llamados baches Se han convertido En cráteres Que encima Se emposa Por aguas residuales Este problema Lo tienen por años Conductores de vehículos Y hasta peatones Hacen malabares Para acusarlos Aquí en la cooperativa San Francisco I Es un dolor de cabeza Para los moradores Estas aguas estancadas Que ya tienen años ¿De dónde sale tanta agua? Esa agua sale de arriba Desde la cantera De arriba Sale el agua De todo acá Cuando explota Allá Ahí sale todo el agua De acá Y si no Ahí hay casas también Ahí Cuando explotan Ahí las minas Caen acá A la casa De acá abajo La otra vez Un chico Casi se mata Allá con un carro Ahí se vienen Todas las llantas mojadas Y la vuelta Se cae Los vehículos Y las motos Se pueden dañar Si pasan Por un sector Como este Está totalmente dañado Y aparte Que corren el riesgo De tener algún accidente Están destruidas Por el invierno Quedaron así destruidas En toda la San Francisco Estaban las calles feas No solamente aquí Acumulación de basura También Se me ha dañado Lo que es el frontal delantero Y ya ha habido Accidentes Aquí como ven Usted Hay bastantes motitos Que hacen flete Y yo me he tocado A veces con motos Que por la calle fea Polvosa Hueco Se han tenido Accidentes Que se han volcado Se han caído Uno tiene que hacer Maniobra aquí Para poder pasar Imagínense como está Esto feo Horrible aquí Algunas veces Se rebala uno No solamente ella Sino mis sobrinas Cuando viene el invierno Eso es como que Pase un río ahí Entonces Uno se rebala Y se cae Que por favor Que ponga mano Ahora las obras Aquí para que arreglen esto Porque imagínense Aquí hay seres humanos Niños Al frente hay una escuela Que es lo principal Estas aguas Vienen desde arriba De la cantera Los moradores Exigen a las autoridades Una ayuda urgente Para ya no vivir En esta situación Soy Mariela Jaramillo Alerta Roja Bien Aquí hacemos un corte Y ya regresamos Con más de Alerta Roja Alerta Roja